Hola que tal mi nombre es Lilia y yo espero que te encuentres super bien Bueno hoy es, vengo a traerles el cuarto video, el tercero se me perdió en mi celular El cuarto video acerca de lo de como voy con mi micropigmentación, con la pigmentación de mi rostro El tercer video se me perdió, mi celular trae algunos problemas y mi marido receptió mi celular Y adiós video Pero bueno, aquí como pueden ver ya es mucho menos lo que se me ve Como pueden notar ya prácticamente Esta pues como les dije desde un principio como que estaba más oscura junto con esta Pero pues ahí van La verdad es que ha sido un poco lento el proceso, yo sé que no ha sido muy rápido Pero la verdad es que me gusta porque pues se me van disminuyendo como de manera más natural No sé cómo decirles, no sé cómo explicarles La verdad es que me ha gustado bastante Perdón que me haga Me ha gustado bastante, estoy muy muy contenta Como pueden ver ahí Este Pues la verdad es que sí me ha estado ayudando bastante Y pues la verdad se los recomiendo como ya les dije Estoy yo muy contenta, ahorita no traigo absolutamente nada en mi rostro Más que ya me lo lavé Estoy probando un jabón que me regaló una prima que es de argan y miel De, ajá, de argan y miel Y voy a ver qué onda Me voy a hacer también unas mascarillas que son, estuve viendo Voy a hacer una mascarilla de miel con yogurt Y a ver qué onda, a ver, porque estuve viendo que también son para limpiar Para hacer Pienso que, a ver, a ver si me funciona y me ayuda un poquito más a lo de mi pigmentación Y pues, ahí voy muchachas, miren como pueden ver El, el de este Ya, como pueden ver Pues ahí va muchachas Se me hacían un poquito más las arrugas antes Les digo que yo siempre tengo como el problema más de este lado No entiendo por qué Porque de este lado casi no se me hacen arrugas Como pueden ver Casi no La verdad no sé en qué consista Ahorita estoy cambiando No me estoy poniendo el de El de, ¿cómo se llama? El de Yves Rocher Ahorita no me lo estoy poniendo Me estoy poniendo otro Que es el de Uno de Essica Que es triple acción y no sé qué onda Y pues más o menos me lo estoy poniendo más bien como para que me hidrate Porque he sentido un poco Eh, reseca esta parte Y esta parte yo siempre la tengo grasa Muchachas, yo soy de párpado graso Y aquí pues he tenido reseco Me estoy echando esa 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 es especial Es un contorno de ojos Pero es de la marca Essica Y pues a ver qué tal muchachas Espero que Como les digo Discúlpenme mucho Porque la verdad es que se me perdió el tercer video No puedo hacer ya nada Este, como les digo Vendría siendo el cuarto video Eh, para ver cómo va Entonces ya llevo un mes Eh, voy para cinco semanas Más o menos Ya casi cumplo las cinco semanas De aplicarme este tratamiento Y pues como pueden ver Eh, pues eso sí ha sido un poco lento Pero ahí va muchachas, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Estoy muy contenta muchachas Porque ya ahorita Ahora sí que con esto Ya es más fácil de cubrir mis manchas Ya no es tan difícil como me lo era Como me resultaba de difícil Eh, cuando tenía la, la pigmentación Todavía mucho más fuerte Eh, la verdad es que era bastante difícil Poder, ah, como De, ah, camuflajear las manchas Porque, pues sí son manchas bastante Eran bastante pronunciadas Entonces sí era un poquito más difícil Pero ahí va muchachas Recuerden, se llama ácido Cogicol Y es de la marca Cesterma Y pues se los mega recomiendo También la, la, las ampolletas De vitamina C También he visto que le han dado Eh, más luminosidad a mi rostro Eh, ya no está tan apagado Tan así Como de viejita Como lo tenía Recuerden muchachas Que hay que cuidarnos Nuestro rostro Hay que, hay que quererlo Hay que apapacharlo Igual que toda nuestra piel No, no